Ven Señor, transfórmame en tu siervo Ven, renueva cada pensamiento Ven, perdona mis errores Ven y sana mis dolores Ven, quita mis temores Para que en libertad te adore Señor, transfórmame Es mi deseo Crea en mí un corazón nuevo Que guarde tesoros en el cielo Dios, transfórmame Y lávame entero Solo tu sangre tiene el poder de purificar Transforma, transfórmame Ven Señor y llévame a tu encuentro Ven, se fue mi nube en el desierto Ven, cambia mi historia Ven, y dame la victoria Ven, yo quiero ver tu gloria Y que se grabe en mi memoria Señor, transfórmame Es mi deseo Es mi deseo Crea en mí un corazón nuevo Que guarde tesoros en el cielo Dios, transfórmame Y lávame entero Solo tu sangre tiene el poder de purificar Transforma, transfórmame Transforma, transfórmame Señor, transfórmame Es mi deseo Crea en mí un corazón nuevo Que guarde tesoros en el cielo Dios, transfórmame Y lávame entero, solo tu sangre tiene el poder de purificar Transfórmame, transfórmame Transfórmame Transfórmame